Multitudinaria, todas las escuelas de esta parte de la zona, de Bulón y de Villaherina. Muy emotivo es lo mismo que pasó ayer cuando tomamos la jura en Bécar. Es muy emotivo, primero todos los adultos nos referenciamos en cuando fue nuestro cuarto grado. Es un momento único, irrepetible, que es la niñez. Y la jura, los chicos la practican, saben de qué se trata, cuáles son los enunciados que ellos juran. Así que los papás, los papás que pueden estar, a veces por razones de trabajo, los abuelos. A mí el hecho de poder tomar la jura me emociona como si fuera la primera vez, como si fuese el momento en que me tocó jurar a mí.